Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con usted. Y si ya has estado aquí antes, entonces, hola de nuevo. Hoy día vamos a hacer mac and cheese, que son los macarrones con queso. Es un plato que a mí me recuerda mucho, mucho a mi infancia. Me lo mandaban a veces a la lunchera o lo comí en mi casa. Y era como una comida súper reconfortante para mí. Y todavía no es y me trae recuerdos de mi infancia. Así que ahora quiero compartir con ustedes la versión que hago hoy en día como adulta. Y yo uso queso cheddar y queso mozzarella. Queda súper súper rico. Como siempre, si quieren ver la receta completa, lo único que tienen que hacer es darle click al link de la descripción de este video. O al like que está encima mío. Y eso lo voy a llevar al blog donde pueden ver muchas más recetas. No te olvides también que si te gusta este video, lo puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y ahora voy a hacer estos macarrones con queso. Así que si quieres saber cómo se hace, sigue mirando este video. Para hacer la salsa en los macarrones con queso, vamos a empezar con una salsa blanca. Para hacer esto, yo tengo aquí mantequilla que la voy a derretir. Y luego le vamos a agregar la harina y eso se tiene que cocinar por un minuto. Y una vez que ya se haya cocido, la sacamos del fuego para que no nos salgan los grumos. Y le vamos a echar la leche poquito a poquito. Esto luego lo vamos a cocinar hasta que rompa el bol y después le vamos a echar el queso. Mientras hacemos todo eso, yo al costado estoy calentando mi agua con un poquito de sal para cocinar los macarrones. Y la idea es que trates de que salgan al mismo tiempo, de manera que no se pegan tus macarrones. Pero si eso no pasara y tú tienes tu pasta lista antes, le puedes echar una o dos cucharadas de mantequilla y lo mezclas súper bien para que no se peguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bate todo el tiempo mientras se está cocinando porque se puede pegar a la parte de abajo de la orilla. ¿Quieres esperar a que esté hirviendo completamente como lo está haciendo ahora? Porque entonces ahí sabes que ya está totalmente cocida la harina. Ahora voy a apagar el fuego, voy a agregar los quesos y lo vamos a echar a nuestro macaroni que lo tengo aquí con una cucharada de mantequilla como les había dicho porque salieron antes que nuestra salsa. En este momento vamos a probar a ver si necesita más sal porque el queso ya tiene sal adentro. Esto ahora lo vamos a llevar al horno para que se gratine con un poco de panko encima y un poquito de mantequilla y lo vamos a hacer en moldes individuales como estos, pero obviamente también lo puedes hacer en una fuente grande y que todo se sirva. Esto fue mi receta de macarrón y con queso, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like a este video que en verdad me hace muy 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 feliz. Además si hay algo dulce o salado que quisieran que les enseñe a hacer pueden dejar un comentario debajo de este video. Por facilidad en esta receta o cualquier otra receta del blog no se olviden de mandarme una foto o taguerme en ellas porque me encanta ver lo que cocina. Estoy subiendo recetas todos los jueves y domingos así que si no te quieres perderte ninguna te recomiendo que te suscribas a mi canal, es gratis y está a solo un clic de distancia. También lo puedes seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.